Y si vas al Hotel Supramonte, y guardas el cielo, tú verás una donna en fiambe, pero como el sol, y una letra, vera de noche, falsa de día, y después excusas, 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 sin retorno. Y ahora viajai, gridi vivi, o sei perduto, con tu orden discreto dentro al cuore. ¡Gracias! 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 ¿Por qué domani será un día incerto de nunca en el sueño? ¿Más dónde, dónde es tu amor? ¿Más dónde, dónde es tu amor? ¿Por qué domani será un día incerto de nunca en el sueño?